El lanzamiento de Osborne, le tira y conecta una línea, indelible, el jardín derecho, la bola se le cae momentáneamente, la bola se le cae momentáneamente, el fin de la vida para la goma, está rotando el turno, tiene la segunda, que tan segunda la bola se cae. Confesiones de Grandes abre hoy su espacio a un pelotero que, su forma de pararse en el home play, sus honrones, su número 40 y su sonrisa, después de un ponche, lo convirtieron en uno de los más carismáticos de nuestro bigol. Comparece ante la caja de bateo Agustín Marchetti, quien después de conectar un descomunal batazo de foul, que se va fuera de los límites del parque, en el conteo de 3 y 1, disparó un kilométrico cuadrangular, entre el Raiky Center, un batazo, que al decir de un cronista, se perdió en la noche, rumbo a las estrellas. Agustín Marchetti Moinero, ¿qué es de la vida actual de Agustín Marchetti? Bueno, yo ahora estoy trabajando en la ciudad deportiva, en el terreno número 3, ahí con categoría 15, 16, juveniles, y la primera categoría. Marchetti, ¿sigues el bigol? ¿Estás actualizado en lo que acontece a nuestro pasatiempo nacional? Bueno, yo he dicho otras veces que el bigol es mi vida, y mientras yo pueda, siempre la traeré a ayudar al bigol. Estoy actualizado de lo que está ocurriendo actualmente en el bigol. ¿Qué opinas de esta estructura de 16 equipos? Bueno, esa estructura de 16 equipos es buena en estos momentos, ¿no? Yo creo que ese es mi criterio muy particular, ¿no? Está jugando un rol, pero hasta este año nada más. Me parece que el año que viene se deberían hacer una nacional doble, ¿no? Serían dos series nacionales en una, ¿no? Una de cuatro equipos o seis equipos. Y los demás jugadores de distintas provincias, bueno, se haría otra serie. ¿Por qué es mi modo de ver la pelota así, no? Porque Cuba actualmente tiene que jugar con peloteros profesionales, peloteros de triple A, muchos de grandes ligas que jugarán contra Cuba también. Y me parece que la pelota que juguemos aquí nosotros en Cuba tiene que ser de la más fuerte que haya, para que el jugador se mantenga a un nivel, y cuando tenga que ir a jugar afuera, esté más o menos al mismo nivel que esté afuera. No ahora que en la serie nacional hay equipos que prácticamente si ganan diez juegos es mucho. Entonces están jugando equipos buenos contra equipos malos. Y debería haber una serie, mantener una serie de por vida, de equipos de calidad. Donde se mantenga el nivel. El nivel siempre. Dos preguntas. ¿Nunca te han llamado para dirigir y qué piensas de los directores de nuestra pelota nacional, de esos que en ocasiones cuando se gana hablamos pocos de ellos, y cuando pierden el mundo le cae encima? Bueno, mucha gente le gusta dirigirla, a mí me gusta y no me gusta, por muchas variantes, vaya, muchas formas de pensar del manager. Yo creo que manichar es una cosa, mandar a la gente le gusta, en la vida, en cualquier cosa, ¿no? Pero el problema de la pelota, el ser manager es una cosa muy difícil, ¿no? Y más en ese caso, a mí me tocaría manichar un equipo de La Habana, y mucha gente me pregunta en la calle, Marquetti, ¿por qué tú no dirías a los industriales? Entonces mucha gente piensa a veces que es el manager. Pero el manager tiene una cosa muy mala, tú tienes el caso de Medina en ese aspecto, que el dirigidor industrial le ganó, después de los dos años siguientes no ganó, por X razones, y se fue de la pelota y él mismo no sabe ni por qué se fue. Entonces la gente es muy injusta con los managers, ¿no? El pueblo, porque la gente quiere ganar y todo el mundo no puede ganar. Mientras tú ganas eres mejor. Cuando pierdes, no sirve el manager. Cuando ganas, ganan los peloteros, cuando pierdes, pierdes el manager. Que si no mandó esta jugada, que si no mandó la otra. Entonces, ¿qué pasa? Muchos jugadores han pasado por esta tarea de manager. Entonces, tú tienes un prestigio X que has ganado a través de tus sacrificios, jugando el béisbol y sin embargo, te pones a manichar y pierdes un campeonato o no clasifica, y ya la gente no te juzgan como lo que tú hiciste atrás, sino te juzgan como manager. Entonces, yo he sido una gente bastante dichosa en mi vida como jugador de béisbol. A mí, y modestamente, el pueblo me sirvió. Yo llevo al pueblo en el corazón, pero bueno, soy un atleta que he tenido la suerte, que he tenido apoyo en todo Cuba del pueblo. Entonces, sin embargo, si yo dirijo y gano, Marquetti es mejor. Pero si pierdo, eres un descarado, eres una gente... Vaya, que la gente te valora, te valora por cosas que a veces tú determinas, pero a veces tú no determinas, ¿no? Porque todos los marches aquí quieren ganar. Entonces, el concepto que hay en nuestro béisbol de los managers es muy malo. La gente piensa a veces de que si no se ganó un campeonato es por el manager. Tú tienes el caso de Carmona, que culpa tiene Carmona no haber ganado el campeonato el año pasado. Él hizo todo lo posible, fue el equipo que más ganó y sin embargo, perdió el campeonato en un juego. Y la gente es injusta con Carmona, que si tocó con fulano, que si tenía que mandar a Varga a tocar, que si no lo mandó a tocar. El problema es que si no usted le gana el campeonato, Carmona es el mejor manager. Pero perdió, entonces le echan la culpa a Carmona, no le echan la culpa al pelotero. Siempre es el manager, el que está al frente es el que paga. Entonces a veces uno tiene hasta miedo, si se quiere. No miedo a la gente, ¿no? Sino a uno mismo, ¿no? Yo mismo dirigí un año a los juveniles y tenía el mejor equipo y perdí. Y tuve como 15 días con un dolor en el pecho que fui a ver al cardiólogo y pensé que me iba a dar un infarto. Porque uno tiene una vergüenza, uno tiene un prestigio. Y entonces a veces al que tú diriges no piensa igual que uno. Y para mí la pelota, como para muchos de nosotros y para muchos de los jugadores que hay actualmente también. Antes se perdió un juego de pelota y la gente lloraba. La gente no comía, no se podía hablar de nadie. Ahora se pierde un juego de pelota y a veces es un bonche, una jarana. A veces yo mismo hablo de pelota y mucha gente dice que yo estoy puchindro un uño. ¿Más qué tiene más que hablar de pelota? Porque yo vivo enamorado de la pelota. Y yo le debo creo que todo lo que yo soy a la revolución y a la pelota. Entonces para mí la pelota es lo más grande que hay en el mundo, ¿no? Entonces hay quien no la siente así. Y eso es debido a muchas cosas, ¿no? Porque antiguamente se jugaba por el barrio, por la fábrica, tú representabas. Ahora no, ahora el sistema de selecciones a ver si hace daño al atleta. Lo que yo me acuerdo es que yo llegué a... A mí me conocieron en La Habana una selección de Huirakiza, San Antonio. Tres equipos de... Una selección de pueblos de campo. Llegamos a ser de Ciudad Habana. Guajirito, llegamos aquí a La Habana. Entonces los mismos entrenadores que tuvimos de la base fueron los que nos llevaron hasta Ciudad Habana. Entonces ahora eso no es así. Yo estaba ahora haciendo un recorrido por la Comisión Nacional a los distintos municipios, ¿no? Y teníamos ese problema que hay entrenadores que trabajan en el campo. Aquí, San Huirakiza, San Antonio, Bejucari. Así, distintamente en todos los municipios. Ganan con sus equipos en la provincial. Por eso no son los entrenadores que después van a la nacional. Van los de la EIDE, los de la ESPA. Pero eso que están con el muchacho de abajo no se estimula. Y se lleva a la Serie Nacional con sus equipos, con sus peloteros. A la hora de hacer la selección tenemos problemas también. La selección debe hacerse con los entrenadores, ganadores, perdedores. Como se hace muchas veces en la selección del equipo Cuba, ¿no? Que ahora se hace, que se reúnen los managers de la Serie Nacional y cada uno propone a los jugadores que entiendan, de acuerdo al rendimiento. Pero se debe ser justo y se debe estimular a la base. ¿Qué piensas de eso, de la selección del equipo Cuba y el rendimiento? Bueno, yo pienso, ¿no? Eso a mucha gente no le puede gustar, ¿no? Pero a mucha gente sí le puede gustar. Que el equipo Cuba, mi criterio muy particular, yo hasta el manager del equipo Cuba, para mí fuera el manager del equipo Cuba el que gane la Serie Nacional. Y los peloteros que ganan el equipo Cuba son los que se lo ganan en la Serie Nacional. A partir del nombre que tengan. Ese es mi criterio. Si yo me lo gané, voy. No me lo gané, no voy. Sea como se llame. Hablemos en Marquetti, jugador. En otras entrevistas has confesado que te faltó dedicación en los primeros años. ¿Cuándo es que logras esa concientización de entregarte por completo al béisbol? Bueno, yo como muchacho, al fin, yo me recuerdo que yo salí de segunda, salí juvenil, hice el equipo Cuba juvenil, que no iba a ir a un mundial, pero bueno, no se pudo ir al mundial ese. Fuimos a un torneo a Canadá, después estuve en el Ministerio del Interior, jugué segunda categoría, y como segunda categoría un grupo de nosotros tuvimos resultados, y cuando ellos se jugaban a segunda categoría, y segunda categoría tú pasabas a la primera. En ese caso me seleccionaron para los industriales. Y yo era un muchacho, me gustaba mucho en Mozambique, me gustaba bailar, y yo me acuerdo que yo estoy bailando en los files y carneados. Un manager muy querido aquí por todos nosotros, la gente que jugó con él, los peloteros, los que lo conocieron, yo creo que para mí ha sido el mejor manager de Cuba, carneado, y una gente muy buena. Y me llamó y me explicó, mira muchacho, tú tienes condiciones para ser un gran jugador, y eso me sirvió mucho a mí, a mí me ayudó mucho, Roberto Ledo, yo soy una gente, Sardinha, a mí me han ayudado mucha gente, ¿no? Y entonces, me dio, en ese caso, carneado como estos mismos que te estoy diciendo, pero carneado fue el primero que me llamó ya, que yo llegué a Industriales, en Industriales estaba Pedro Chávez, Urbano, Jiménez, Tony González, era una constelación de estrellas, yo novatico ahí, y ese equipo llegué a ser cuarto vato, yo de novato. Háblanos un poco más de aquella pelota. Bueno, es lo que yo te decía, ¿no? De que, eso tenemos que buscar la forma de lograrlo. Ese amor, que yo no tengo la fórmula, ¿no? No sé quién la tendrá, pero hay que buscar de que el muchacho desde pequeño, ¿no? Que tenga posibilidad, ahora tenemos dificultad con los implementos deportivos, yo pienso que esta, nuestro presidente Humberto está haciendo todo lo posible, hace falta ayuda del mismo Estado, aunque el Estado le da ayuda al INDE en este aspecto, pero bueno, siempre hacía falta un poquitico más ayuda, porque el pejor en Cuba es la pasión del pueblo, ¿no? Tenemos problemas con las pelotas, con los baldes, con los espacios, con los guantes, y pienso que eso se resolverá, pero tratar de llevarlos de la base, desde el barrio, desde la escuela, desde los centros de trabajo, tratar de crear eso, y tratar de estimular a los entrenadores, que trabajan con esos muchachos. El que gane, tiene que seguir con sus muchachos. No, que yo gané la provincial, entonces ya yo no voy a la nacional, ¿no? El que gane, tratar la revolución de las cosas grandes que tiene, es la sinceridad, que todo lo hace con el pueblo, ¿no? Yo creo que esto no es preocupación mía sola, sino tratar de que, estimular a que lo haga bien. Si el maniche ganó con sus muchachos, que siga, porque yo salí así, guajirito de Alquiza, y llegué a La Habana, y llegué a La Habana con entrenadores, que a lo mejor, algunos han muerto ya, pero bueno, es el estímulo que tiene, yo gané, yo estoy, no gané, me tocó cuando gane, entonces tratar de estimular a la gente, el que se gane las cosas, sea el que las tenga. 1980, quizás fue el año, más difícil, más triste, para Agustín Marquetti. Me gustaría que hoy, con la óptica de 20 años, cómo corre por las venas, cómo corre por el pensamiento de Agustín Marquetti en 1980, aún, está abierta esa herida. Bueno, yo creo que, la vida, es una dialéctica constante, del ser humano, ¿no? En su interior, las cosas malas que le pasan a uno, nunca se olvidan. Yo no sé los años que voy a vivir, quisiera vivir bastante, pero no es lo que uno quiera, eso aún, a mí no se me olvida nunca. Mantiene hasta hoy, que fue una injusticia. Siempre lo mantendré, como algunas que se han hecho también. Entonces, por eso estoy diciendo, en el problema este de la selección, el equipo Cuba, yo sé que en este país, hay figuras que son, como Quindelán, Pacheco, Linares, Lazo, Contreras, Ibar, pero, y a lo mejor, no quiero que ellos me interpreten mal, y es lo que estoy diciendo yo, y yo creo que es la opinión de mucha gente, en el país de nosotros. Si es su compañero, que estoy mencionando aquí ahora, y no tengo nada en contra, porque soy amigo de todo, pero, yo digo que las cosas en la vida, hay que ganárselas. Y una de las cosas grandes, que tiene esta revolución, entre las grandes que tiene, porque son muchas, es la honestidad. Si yo no me lo gané, ¿por qué yo tengo que estar? Yo creo que la vida es una línea, y es una línea que hay que seguirla en todo. Si yo no me gano una cosa, ¿por qué me la van a dar? Entonces, yo pienso que, y también, ¿qué pasa? Hay jugadores que tienen una posibilidad, a lo mejor en un año, tú bateate más que yo, y tú fuiste, yo no fui, pero como yo soy mejor que tú, o yo entiendo que soy mejor que tú, yo tengo que demostrar que soy mejor que tú, pero si yo me lo gané, y yo no voy, ya eso, ¿qué tengo que hacer yo para ser un equipo Cuba? Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? El que se lo gane, igual que como lo dije ahorita, bueno, se sobreentiende que el que dirige a la Serie Nacional, tiene que estar capacitado para dirigirle a un equipo Cuba. Si tú diriges 90 jueves por otras, ¿por qué tú no puedes dirigir 10? Y a mí me parece que en este caso, que tenemos como, tenemos que salvar la revolución, tenemos que salvar el béisbol. El manager, mi criterio, a lo mejor hay quien no está de acuerdo, pero es el mío, el que gane a la Serie Nacional, es el manager del equipo Cuba, mi criterio. En lo personal, ¿se considera a Marquery un hombre con muchos amigos? Bueno, yo soy una gente que tengo muy buenos amigos, y es una suerte, ¿no?, de contar con buenos amigos, también el béisbol me ha dado muchas relaciones, yo soy una gente muy querida, y modestamente, por la gente, nunca he vivido nada, siempre me he mantenido igual, no puedo olvidar que soy un guajirito de Alquiza, y eso no se me puede olvidar, porque con eso que la gente dice, que con la gloria se olvidan las memorias, a mí no se me olvidan, porque tú no puedes olvidar nunca la cuna, donde tú naciste, y yo tengo gozo de tener buenos amigos. Y esos buenos amigos, en esas 22 campañas que estuvo Agustín Marquery, ¿te queda alguna reconciliación con alguien por hacer, algunas pases por hacer con alguien? Bueno, si tú supieras, a medida que uno se va poniendo más viejo, se va poniendo más flojo, en el aspecto de las cosas, pero yo soy una, que me he relacionado con los pinareños, con los camagüeyanos, con los orientales, Vinén era uno de mis mejores amigos, siendo contrario de Vinén, Pérez Pérez, Isassi, Casanova, que para mí ha sido el mejor pelotero de Cuba, pero tengo muy buenos amigos, de los peloteros retirados, y los peloteros actuales también. Es decir, ¿no queda ningún más recuerdo? No, más recuerdo ese que me preguntaste ahorita, ¿no? Y siempre me ha gustado enseñar a la juventud, ayudar a la juventud, y que hay que amar la revolución, con defectos que tenemos todos, cosas que pasan, que no deben de pasar, pero primero hay que pensar siempre en la revolución, los hombres, la revolución no se equivoca, la que se equivoca son los hombres. Entre los vacíos que dejó Agustín Marquetti, está el, aún uno latente, es la ausencia de cuarto bate, en los equipos de Ciudad de La Habana. ¿A qué le atribuye, Agustín Marquetti, que con su retiro, no se ha llenado todavía, ese cuarto bate aquí en la capital? Eso tú lo ves desde el punto de vista de cuarto bate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú ahora analizas cuántas provincias tienen cuarto bate. Pues uno ve La Habana, ve industriales, ¿no? Pero no son muchas las que tengan cuarto bate. Y en Cuba han habido, hemos llevado casi 40 años de béisbol, y yo creo que nos llegan a 30 cuarto bate. En 30, 40 años. Esa pregunta tú no, más o menos, analízala para que tú veas. En Oriente, después de Quindelán, después de Quindelán, ¿quién el cuarto bate ha tenido Oriente? ¿Quién el cuarto bate? ¿Eh? Camagüe y Cueva. Las villas quizás, ¿qué ha sido más? Las villas, yo creo que es uno de los que más ha tenido. Las villas tuvo Muñoz, Cheito, Olivera, tres o cuatro. Matanza, estuvo Ajunco, Julio Germán, Soto, La Habana, Capiró, Raúl Reyes, Marquetti, Villar, cuatro o cinco, Chávez, que para mí ha sido uno de los peloteros más grandes de Cuba también, no puedo olvidar eso nunca, porque a veces ahora la gente ven, perdona que te cambie una cosa para la otra, ven lo que se bateaba antes, a veces tú veas, Chávez que jugó la pelota lesionado, Chávez era una gente, una vergüenza tremenda, creo que pocos peloteros han tenido la vergüenza que ha tenido Pedro Chávez para jugar la pelota. Y lo digo porque lo viví con él ahí, lesionado, inyectándose jugada, un coraje tremendo, que puede ser que haya bateado dos ochenta o dos noventa, pero ahora empezó el bate de madera, ahora es cuando la pelota, es la pelota de verdad. Ese bate de aluminio era mentira, cualquiera ha dado un horrón, ahora creo que se han dado cuarenta horrones, y hay más lechada casi que un horrón. Ahora va a batear dos setenta, hay que jugar pelota, hay que batear, no es fácil. Javier Méndez en primera, representa la posible carrera del triunfo para el equipo industrialista, aunque hay dos outs. Ahí va el batazo, el batazo, el jardín derecho, a lo profundo la pelota, se va, se va, se va, un ron de Agustín Marqueti, se acabó el campeonato, decide el veterano Agustín Marqueti, con espectacular batazo, por el jardín derecho, y esto es locura en el parque latinoamericano, y las espectadoras se lanzan en el terreno. Marqueti todavía no se sabe, se perdió Marqueti en la multitud. Bueno, no va a poder entrar Marqueti al home, y esto es locura aquí en el parque latinoamericano, al grande tenemos, grande entre los grandes, sacó la pelota por el right field. Marqueti, y hablando un poco ahora del poder, ¿hiciste espesa en tu carrera deportiva? A nosotros nos cogió en su desarrollo, el problema es ese, yo mismo no hacía pesa, yo bateaba combate muy liviano, y yo me acuerdo, Tony Oliva me dijo una vez a mí, hace muchos años, cuando yo jugaba, que yo bateaba combate de papel, yo bateaba combate 29 y 30, sin embargo, después ya en mi veje, casi a los últimos años de tirarme, empecé a hacer un poco de dumbe, un poco de plancha, y bateaba combate 34, yo creo que el jugador debe ponerse, ahora no, actualmente casi todos los jugadores hacen pesa, hay gente en otra pelota, que hacen pesa todos los días, piche que pichean, hacen pesa todos los días, la pesa es importantísima, si yo hubiera hecho pesa, yo creo que yo hubiera matado a uno, con una línea. Marquetti nos gustaría que nos confesara algo íntimo, tu hijo se inclinó por el picheo, llegó a las series nacionales, háblanos, cómo es esa relación entre padre e hijo, una gloria como tú, ya Marquetti en las gradas, Marquetti como televidente, Marquetti qué pensaba, Marquetti qué le decía a su hijo. Bueno, yo te digo, como a mí me gusta tanto la pelota, y él la trató de imitarme un poco, pero ha sufrido mucho, no ha tenido la suerte, que puede ser que suerte, vamos a dejarlo ahí, qué pasa, el hijo mío, piche, casualmente, hace unos cuantos años, tres, cuatro, cinco años, Miguel Valdés, también uno de los mejores entrenadores de Cuba, de Bajor, mucho conocimiento, y muy buena persona, yo soy amigo de Miguelito Valdés, y él le midió la velocidad, y le midió como 94, 95 millas, él estuvo con industriales como tres años, yo hablé con él para pasarlo para el equipo de los metropolitanos, para que tuviera más chance, pichó la provincial, pichó bastante bien, pero el manager actual de los metropolitanos no le gustó, y él se sintió muy mal, entonces ahora él pichea la provincial, y no quiere jugar pelotas, la juega softball, y desgraciadamente, no desgraciadamente, no es la palabra desgraciadamente, sino que él tuvo la suerte de ese año que Industriales ganó, como decirte, el equipo de Industriales fue a México, y los escados locos por quererlo firmar allá, y él no puede hacer nada de eso, ni lo pensó, ni lo pensará nunca, lo querían firmar, entonces a veces es una cosa que se contrapone, cómo los escados quieren firmarlo, y aquí no puede pichar, entonces, porque esto es un problema de gusto, que le guste a uno, que le guste a uno, que le guste a un maniche que está en dos metros, no le gustó, ese que sabe mucho pelotas y eso, entonces, otras provincias han hablado conmigo, para que lo lleve a Pinar del Río, Pinar del Río no, Pinar del Río, a la isla que tiene problemas, Matanza, me acuerdo cuando Rocío que estaba dirigiendo Matanza, Muñoz también lo quería llevar para allá, para Santispí, para Cienfuegos, y Santispí también, una pila, pero de Villaclara, me han hablado mucha gente, yo hablé con él, pero él no quiere, él dice que juega a su provincial, para quedar bien con su municipio, y juega a su sobol, bueno, que se siente muy mal, por las cosas que le han hecho, un muchacho que tiene 26 años, mide 6.3, pesa 220 libras, tira más de 90 millas, y nosotros estamos escasos, de ese tipo de, aquí en La Habana estamos escasos, y en Cuba estamos escasos, de gente de esas condiciones, y entonces, las cosas que le han hecho, se han sentido tan mal, que yo he tratado de embullarlo y todo, pero no quiere jugar pelota. Haciendo la retrospectiva, comentabas acerca de la política del Inder, en los últimos años, ha habido una política inclinada, a Béisbol, y sobre todo, un marcado, peso a los atletas retirados, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo creo que ha sido una de las políticas más inteligentes, que se ha llevado en nuestro país, en los tiempos de revolución, porque yo creo que cuando más hay que ayudar al hombre, es cuando está viejo, cuando está enfermo, cuando tiene problemas, y esa política es una cosa admirada por todo, todo eso que se está haciendo, el sueldo a la gente, si tiene problemas en la casa, que todos tenemos problemas, uno más chiquito, otro más grande, otros menos, otros más, pero se atiende a todo el mundo igual. ¿Y qué representó para Agustín Marchetti, el juego Cuba-Venezuela? Y en especial, el reencuentro con los jugadores, por ejemplo, con Pedro José Rodríguez, que hacía 15 años que no jugabas con él, al igual que con Revicente Anglada, que hacía 17 años que no compartían junto en un equipo. Bueno, tú me has mencionado a dos peloteros, de los que, uno de los peloteros que más he admirado yo, ha sido Anglada, y a Pedro José, yo siempre he dicho que para mí, el joronero más grande que hubiera tenido Cuba, era Pedro José Rodríguez, por su forma de bateo, por su ecuanimidad, para mí es lo más grande, bueno, Quindelay en estos momentos es el mejor joronero, ¿cómo se llama? Junco, de los más joroneros, pero para mí, en mi ser por dentro, es Cheito, yo con Cheito tengo adoración, Cheo, yo pienso que para mí, si Cheo hubiera podido haber seguido jugando, hubiera tenido 700 jorrones, empatado casi con Casanova. ¿Qué piensa Marquetti, que se pueden hacer todavía muchas cosas, para conquistar, reconquistar ese amor por el béisbol? Bueno, mira, yo pienso que este es un problema, que en Estados Unidos se usa el jor de la fama, ¿no? En el béisbol, como en todos los deportes, se pudiera hacer como un museo, algo de, y me parece que el mejor lugar sería el latinoamericano, porque el latino jugaron muchos peloteros, en la época antigua, ¿no? Alas Mendares, Marianao, La Habana, Cienfuegos, han jugado muchos peloteros cubanos buenos ahí, han jugado muchos peloteros americanos, en ese estadio, ahí tiene muchos recuerdos el latinoamericano, creo que el latinoamericano sería, es un lugar muy bonito, yo creo que ese problema de jor de la fama, o como se llame, se debería hacer en el latinoamericano, de los recuerdos de muchos jugadores, que muchos hasta han fallecido ya, se pudiera hacer el latinoamericano. Y Pienso Marquetti, que también hasta en todos los estadios, se pudieran montar exposiciones fotográficas, con piezas museables de ustedes, que fueron gloria del deporte, y revivir, y que existe una retroalimentación, un estímulo con los familiares, con usted, y hasta con el mismísimo fotógrafo. Bueno, eso es muy importante, esa idea, yo creo que de esa idea, pueden subir otras ideas, y tratar de ir engrandeciendo, todos los estadios pudieran tener su museo, de jugadores activos, de jugadores que hayan jugado, es una idea muy bonita, y hasta los mismos jóvenes, conocerían a gente, a los peloteros que no conocieron, fotos de ellos, todas esas ideas son magníficas, se puede hacer en todos los estadios, se puede hacer eso. Bueno, y ahora que hablas de los jugadores del pasado, y el presente, ¿se atrevería Agustín Marquetti, a ser un equipo Cuba, de la pelota revolucionaria? Bueno, yo creo que, yo respeto la opinión de mucha gente, yo creo que para tú hacer un equipo Cuba, de todos los tiempos, como se dice, me gustaría hacer un equipo por etapas, porque hay etapas que jugó, como te decía ahorita, Chávez, Urbano, Cuevas, Jiménez, Toni González, Alarcón, que son piches que mucha gente no conocieron, Huelga, que es de los más grandes, que hemos tenido aquí, después vino Tertapa, Binen, Pérez Pérez, Isás, Cirocique, Huifredo, que yo creo que en Cuba, no va a existir nadie, que haya dado un giro más fácil, que Huifredo Sánchez, yo creo que, por eso le pusieron a Huifredo, Huifredo era un bateador, que le daba 3 y 4 giro a cualquier piche, no creo que sea fácil, no digo que no se pueda repetir, otro Huifredo Sánchez, pero me parece que va a ser bastante difícil, entonces, al ser un equipo Cuba, de todos los tiempos, y no tener a Huifredo, no tener a un casa, a un Chávez, a un Urbano, a un Cueva, a Jiménez, a un González, entonces, a mí me gustaría, si yo fuera a ser un equipo Cuba, de todos los tiempos, haría un equipo de todas las, de distintas etapas, ¿no? Porque sería faltar de respeto, a mucha gente que ha tenido calidad, y fueron jóvenes también. ¿Cómo lo haría Marquete entonces? Bueno, yo viviría, 40 años más o menos, que llamo de fútbol, haría 4 equipos Cuba, de 4 etapas, de fútbol cubano. ¿Por décadas? Por décadas lo haría, así sería más bonito, yo creo que incluiría más cantidad, porque aquí han habido muchas segundas bases, Isassi, Anglaga, Uquiola, Padilla, ahora, Pacheco, Macías, ahí ya te he mencionado, Telemacom, te he mencionado 7 segundas, Urbano González, que Urbano González, para mí Urbano es una gente más grande, que ha tenido Cuba, Urbano no lo ponchaba a nadie, el piche podía tirar todas las millas, que le daba la garganta, curva, directo, surdo, y Urbano le daba 3 hiles a cualquiera, entonces, hacer un equipo Cuba, de todos los tiempos, y no tener Urbano también, a Cueva, en Cueva con bate madera, le daba unos jorrones, que eran kilométricos, sin embargo, casi de Cueva ni se habla, ¿no? Y Cueva para mí, ha sido uno de los jorroneros más grandes, a lo mejor, que en el papel aparecen 75, 80 jorrones, y ahora hay quien tiene 300, 400, pero sin embargo, yo creo que Cueva, es lo más grande que ha habido en Cuba también. ¿Qué le puedes decir al pueblo cubano, a ese que te estimuló, durante 22 campañas, y que todavía, por donde quiera, en la calle, en el estadio, siempre encuentra un saludo, un respeto, una admiración para Agustín Marquetti? Yo te decía ahorita, no sé si lo dije, pero yo soy una gente, que yo estoy muy complacido, ¿no? con el cariño que el pueblo a mí me brinda, yo siempre ando con una gorra puesta, y la gente me dice, Marquetti me pregunta, y siempre, ahora que soy un atleta retirado, mantengo lo mismo que hacía antes, ¿no? Hablo con cualquiera, me preguntan de esto, me preguntan de lo otro, me gusta tanto la pelota, y yo del pueblo, de Cuba en general, me siento muy complacido, muy agradecido, siento no tener 20 años, para jugar 20 años más al béisbol, porque el béisbol yo lo llevo en la sangre, y muy agradecido con el pueblo, el cariño que el pueblo le tiene a uno, porque yo creo que lo más grande que hay en la vida, es el pueblo, que es la mayoría en sí, y el que tiene el cariño del pueblo, yo creo que es la persona más rica que puede existir, porque la riqueza solamente no puede ser material, como dije ahorita, sino espiritual, yo creo que el espíritu en la vida es más importante que lo material.